¿Quién tiene el 31? Vamos, rápido, vamos. Yo, sírvase. ¿Qué desea? Vengo a colocarme una inyección. Es verdad. Júreme que es verdad. En serio. No será endovenosa, ¿no? Intramuscular. ¡En la colita! ¡En la colita! ¡Se me hizo una! ¡En la colita! ¿Puedo colocarme una inyección acá, la señorita? Claro, si hace rato que está esperando. ¿Y yo? Ahora, eso sí. Sí. Fíjese bien dónde la pone. ¿Usted cree que se le puede errar? Mire. La tiro para el techo, va a parar ahí. La tiro para atrás, va a parar ahí. Donde la tire, va a parar ahí. Ya vengo, ¿eh? Ahora, una cosa, sí. No se olvide del alcohol. Tiene razón. Mándeme dos whisky. Vamos. Es un padre para mí. Lo del chico. No es verdad. La bets, va a parar ahí.